Bueno, estamos en pleno puente de mayo, el Día de la Madre. Nosotros hemos querido también venir a visitar en este día a los amigos y así hincapié en esta ya temporada que ya en Semana Santa parece ser que fue muy bien, pero como no tuve ocasión de hablar con Carlos, pues aprovecho ahora para que me hable pues esto ya de la temporadita, de si hay algún cambio en su carta y cómo se presenta todo esto. Y bueno, pues aquí en plena playa en el Calacalúa, que es un sitio como un paraíso. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pues esto es un paraíso a medias, ¿no? Pero bueno, dentro de la temporada se está presentando bastante buena. Creo que agosto va a ser un año muy bueno, este agosto. Desde luego ya lo que llevamos del puente y Semana Santa han sido los dos muy buenos. Y los cambios de cartas, los cambios de cartas en un futuro. Como tengo que hacer reformas, hay que tirar el chiringuito, hacer lo nuevo. Entonces ya sí quiero, va a haber muchos cambios en el nuevo Calacalúa el año que viene. Sí va a haber bastantes cambios y espero que a mejor. Vamos a intentar cambiar algunos platos, vamos a hacer cosas nuevas, manteniendo, vamos a intentar mantener lo típico y hacer algunas cosas nuevas y modificar un poco, a ver qué tal es la aceptación. Yo espero que bien. El encanto que tiene esto no lo va a perder de ninguna manera. Esperemos que no, vamos a intentar mantener la estructura, la decoración. Lo único que pasa ahora va a ser, va a haber más hormigón, el suelo va a ser firme, no va a ser madera, pero bueno, poquito a poco. Yo creo que la decoración que le estamos planteando va a ser buena, va a ser más o menos igual. Carlos, has visto muchas personas en Semana Santa que dicen que siempre se ha dicho de un año para otro, que ahí se ve cómo va a ser la temporada, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Si esto fuera cierto, este año los hoteles van a tener que aumentar lo que son las habitaciones, porque en Semana Santa no está al 100%, y si dicen que es un reflejo, Dios mío, que nos conan santificados, que no vean lo que nos espera. Para los españoles también ha subido un poco la economía, gastan más, no les importa pedir marisco, cosas que se encarezcan más la cuenta, o son los extranjeros los que... No, el español, por lo menos, de momento, están empezando a salir más, que eso ya es bueno, dentro de los años anteriores, que la venta está muy recortada de dinero, y han estado buscando la pela, se están soltando un poquito más, le están pegando más al pescado, vienen las mesas con un poquito más de alegría, ¿vale? Pero bueno, se ve que la recuperación económica está clara en España, y en el resto de Europa, así que yo creo que de aquí a un par de años estamos otra vez con un viento en popa y a toda vela. ¿Cómo se ve el estado de las playas? Porque hemos visto algún buzo que otro, pues un día bueno para bañarse, y no vemos muchos bañistas, sí, los buzos sí los hemos visto. Bueno, aquí si te metes con un buen seguro de vida, yo creo que te puedes bañar, con un buen seguro de vida, pero la verdad, la playa es impracticable, pero bueno, aquí estamos. Nosotros trabajamos bien sin arena, supongo que somos un chiringuito, no nos dedicamos a eso, a trabajar sin arena, pero bueno, dentro de que cabe, yo creo que San Pedro, tal y como veis al fondo, la obra que están haciendo ahí, yo creo que se va a quedar una muy buena playa en San Pedro para este año. Bastante buena, esperemos, crucemos los días que no hayamos temporales, y que no se la lleve, pero de momento yo creo que va a haber muy buena playa en San Pedro. Pues enhorabuena, eres un gran profesional, Carlos, y por eso tu clientela es fiel año tras año, los que tienes fijo de aquí y los que vienen de fuera. Felicidades. Muchas gracias a ustedes.